La bienvenida. Buenas tardes, Alex. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes hoy. Estamos muy bien y más porque sé que esta entrevista va a arrojar muchísima información útil a todo el dominicano, a todo el que tiene esa relación de inmigrante, no inmigrante en los Estados Unidos. Hay mucha información que queremos saber, pero vamos a partir con el Centro de Solicitud de Visados. Ya está abierto. ¿Quién puede asistir? ¿Quién califica? Buenas. Quería empatizar más que todo que en la Embajada y en el Consulario seguimos cerrados, pero el Centro de Atención a Solicitantes en Galerías 360 en el VAG abrió ayer y ahora podemos procesar renovaciones de visas de paseos solamente. Seguimos cerrados para entrevistas y procesos que requieren entrevistas en persona, pero gracias a Dios ahora podemos seguir adelante procesando casos de renovaciones por el VAG. Ok. Yomaris, las personas que tengan algún tipo de emergencia, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué procesos tienen que seguir para poder realizar su viaje? Bueno, si necesitan viajar inmediatamente, se pueden contactar con nosotros por nuestro correo electrónico que es santodomingovisas.state.gov o por el Centro del VAG que sigue abierto y el Centro de Llamadas ha estado abierto todo este tiempo en los últimos tres meses y le pueden explicar su situación. Quería también enfatizar que estamos abiertos para emergencias como médicas, humanitarias, a casos urgentes, como de vida o muerte. Sabemos que en estos últimos meses hemos pasado mucho trabajo, estamos separados de familiares y seres queridos, pero al momento solamente podemos procesar emergencias médicas y casos humanitarios. También hemos recibido muchas preguntas sobre estudiantes, los tenemos pendientes, obviamente que quieren viajar y tienen un tiempo específico para empezar en los Estados Unidos sus estudios, pero seguimos cerrados para entrevistas rutinarias y ya cuando podamos hacer más y podamos abrir, ellos recibirán a la prioridad. Ese ciudadano estadounidense que está aquí en República Dominicana y que tiene alguna inquietud, ¿qué servicios están funcionando para ellos? ¿Cuáles servicios? Sí, los últimos tres meses que hemos cerrado nuestra unidad de servicios a ciudadanos estadounidenses ha seguido elaborando en un equipo más pequeño, pero estamos ahí recibiendo llamadas para cualquier emergencia y también seguimos procesando pasaportes estadounidenses para viajes urgentes. El problema con la mayoría de los servicios que ofrecemos a ciudadanos estadounidenses es que la mayoría necesitan ser presenciales y hay pocas cosas que podemos hacer así por casa, por teléfono. Entonces, hasta ahora, los servicios a ciudadanos estadounidenses son pasaportes de emergencia que, por favor, si van a solicitar el pasaporte de emergencia, vayan a la página web para ver a todos los recicitos y todos los documentos que tienen que llevar, porque recibimos aplicaciones y no vienen preparados y tienen que venir una segunda y tercera vez para completar la solicitud. Obviamente, cualquier otra emergencia, si alguien muere, un ciudadano estadounidense muere o ha sido arrestado, seguimos ahí en la embajada para darles apoyo en esas circunstancias. Ok, qué bien. Yomari, tengo una visa de turista. ¿Puedo viajar cuando los vuelos empiecen a operar? Sí, es una pregunta muy buena que también hemos recibido bastante. Si usted tiene una visa vigente, no necesita nada más de nosotros en la embajada. Ahora es el gobierno dominicano que ha cerrado las fronteras. Entonces, comuníquese con la aerolínea, que son ellos los que deciden quién aborde sus vuelos en este momento hasta que vuelvan a abrir la frontera de nuevo. El gobierno estadounidense no ha puesto ninguna restricción a ciudadanos dominicanos a viajar con una visa vigente. Ay, qué interesante. Me encanta esa noticia. Me encanta esa noticia porque yo sé que cuando todo esto se normalice, yo sé que el flujo de turistas hacia los Estados Unidos se va a activar. En el caso de esa persona que ya hizo su entrevista, que está esperando su pasaporte, ¿qué debe hacer? ¿A dónde se debe dirigir? Se debe ingresar a su perfil de nuestros sistemas a ver el estatus del pasaporte porque es posible que esté listo para ser colectado. La mayoría de los locales de MBE han estado abiertos todo este tiempo. Es posible que su pasaporte haya estado ahí esperándolo a usted. Y ahora que está el vaca abiertos también, chequee el estatus o escríbanos si quiere preguntar dónde está su pasaporte. Ok, bien. Yomari, ¿cómo van a ser ahora las citas cuando abran ya normalmente la embajada? ¿Cuál va a ser el nuevo protocolo o procedimiento que ustedes van a emplear allá? Bueno, primero quiero decir que todavía no tenemos idea de cuándo podamos abrir de nuevo, pero lo que sí vamos a hacer es darle prioridad a los solicitantes a los cuales tuvieron una visa cancelada y darles a ellos la oportunidad de ingresarse y escoger una fecha nueva. También quisiera hablarle un poco sobre el reto que nos espera cuando podamos abrir de nuevo. Claro que sí. Antes del virus, del COVID, en la embajada nosotros veíamos mil y pico más solicitantes cada día, antes de la hora del almuerzo. Entonces, eso se va a ver más diferente, muy diferente en el futuro. Entonces, seguro la espera va a ser bastante para esperar una cita porque no vamos a poder ver mil personas al día. Tenemos que ver todos los protocolos de distancia, un poco menos de gente en espera afuera. Entonces, pero sería igual, ingresarse al perfil, solicitar una cita, solamente tener pendiente que la habilidad de cita será menos como antes. Sí, yo sé que esto va a variar y que muchos planes de muchos dominicanos se van a ver afectados porque mucha gente se planificaba para ir de vacaciones en verano, en diciembre, y ya esto no va a ser igual, obviamente, porque la embajada y el centro de solicitud de visados tienen que tomar todas las medidas pertinentes. En el caso de los ciudadanos, de las visas de turistas y también de las visas de inmigrante, ¿con quién se pueden contactar? ¿A dónde deben llamar? Porque yo sé que muchas dudas en este momento llegan a la mente de todas esas personas. ¿Qué pueden hacer? Bueno, por favor, estar pendientes a todas las redes sociales y a nuestra página web, deo.usembassy.gov y ustraveldocs.com, que son nuestras dos páginas donde tenemos todas las informaciones y cómo contactarse con nosotros. Para solicitudes de visas, puede llamar al VAC y a nuestro número de teléfono. Y también, si es ciudadano estadounidense con una emergencia, nos puede escribir a sdoamericans.state.gov. Listo. Maravilloso. Qué bueno que te... ¿Alguna otra cosa que apuntar, Yomari, antes de cerrar la entrevista? No, muchas gracias por esta oportunidad. Como le digo, yo sigo aquí en casa. El equipo de la embajada es pequeño y está priorizando a emergencias. Entonces, sabemos qué tan importante es para los ciudadanos dominicanos viajar a los Estados Unidos. Tienen familiares allá y sabemos qué tan importante es que esperen nuestros servicios y vamos a tratar de hacerlo más que podamos muy pronto. También porque sé que ven este programa en Nueva York. Sí. Lo voy a hablar a todos los Estados Unidos. Antes de terminar, me gustaría preguntar... ¿Qué es el cumpleaños de mi hermana Yadira? Oh, ¿cómo se llama? Ah, feliz cumpleaños para ella. Sí, Yadira en Long Island. Ok, mándame la foto que la felicitamos ahorita. Un abrazo para ella. Finalmente, quiero aprovechar que tienes toda la autoridad para hablar al respecto. Con el tema de los residentes, que por el tema de los vuelos, por el tema del COVID, obviamente no pueden. Han estado aquí por más tiempo de lo que han debido. ¿Qué deben hacer? ¿Deben llamar? ¿Deben comunicarse? ¿Deben notificarlos para que no puedan tener algún problema mayor? No, no necesitan contactarse ahora mismo, pero sí esperen a que nosotros anunciemos las instrucciones próximas que podemos hacer para renovar esa cita, esa visa que se venció y no la pudieron usar. Maravilloso. Pues muchísimas gracias. Yomaris es una mujer valiosa que ha servido en México, en Belize, en Nicaragua, en Washington. Así que me alegra muchísimo saber que una mujer joven como tú, pues, ha tenido la oportunidad de servir como diplomática en escenarios tan diversos. Y qué bueno tenerte aquí en República Dominicana. Esperamos que más adelante... Muchas gracias. ...cuando los otros servicios y otra dinámica dentro de los servicios que ustedes dan como embajada, pues, se abra. Nosotros podamos entonces aquí dar esa premisa a todo el pueblo dominicano. Ok. Gracias otra vez. Buenas tardes. Gracias a ustedes y un abrazo muy especial a todo el cuerpo consular y diplomático de la Embajada de los Estados Unidos. Agradecemos a la señora Carolina Escalera, ¿verdad? Vocera de la Embajada, que ha facilitado esta entrevista para que usted tenga información certera de lo que está pasando a propósito de la reapertura de algunos casos específicos en la Embajada de los Estados Unidos aquí en República Dominicana. Gracias a la señora Yomaris McDonald, quien es la encargada de la unidad de visas de no inmigrante en la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo. Gracias una vez más.